... 12 menos cuarto del mediodía en todo el país, nuestro móvil está en vivo con Florencia Sagasti, con Santiago Muliá, estamos con ellos, Flopi, adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una aclaración importante, aquellas familias que tienen un niño en cuatro años y que va a ser cinco al año siguiente, no es necesario que vaya a realizar esta inscripción condicional. Sí sería necesario si van a cambiar de escuela, o sea, si va a haber un cambio de institución, sí tienen que realizar esa inscripción condicional. Y también, bueno, un poco compartir nuestra inquietud en que las familias se acerquen y concreten esta inscripción condicional. Es muy importante para poder organizar las instituciones, para poder saber, bueno, la cantidad de cargos, la cantidad de grupos. Y también es muy importante que aquellas familias que no han concretado esa inscripción condicional lo hagan entre el día de hoy y el día de mañana. Y que lleven pensada dos opciones más. Porque es muy importante comunicar que nosotros aseguramos un lugar dentro de la enseñanza pública. Pero si no puede ser el lugar de esa primera opción, bueno, por eso es muy importante que las familias piensen una segunda y una tercera opción. ¿Qué pasa con quienes no llegan o no se inscribieron en este periodo, no llegan a inscribirse antes de mañana? Bueno, lo que pasa es que el año que viene, en febrero y en marzo, comienzan a hacer las inscripciones. Y muchas veces uno no puede o cumplir con las expectativas de la familia o prever si se necesita formar más grupos, si hay que prever tener un docente. En febrero son las elecciones y en febrero es cuando organizamos las instituciones. ¿Qué pasa? Sin lugar, obviamente que no se van a quedar. Pero lo que pasa es que se lentece o en cierta forma se puede generar alguna dificultad para poder atender la demanda. El periodo es ahora. ¿Hay tiempo esta mañana? ¿Qué hora? ¿Cuando termina el horario escolar? La verdad, cuando termina el horario escolar. Por supuesto, si hay alguna situación. Pero no, lo que le estamos pidiendo a las familias es que no dejen para febrero, porque en febrero y en marzo no es el periodo. Y además se pueden quedar sin las escuelas que ellos están eligiendo, ¿no? Exactamente. Este es el momento. Este es el momento. También vence el plazo de educación media. Sí, también vence el plazo el sábado 23 para realizar la preinscripción. Nuestros estudiantes de sexto año, ya hace unos años, que se viene realizando la preinscripción en esta fecha. Y desde la escuela se realiza la preinscripción para enseñanza media. O sea, desde la escuela, desde que están en sexto, ¿verdad? Es la familia quien lo hace y la escuela acompaña. En este proceso ya los maestros de sexto lo tienen muy incorporado, lo tienen muy trabajado. Ya están todos trabajando con las familias. Tenemos un porcentaje muy bueno, muy bueno. Al día de ayer teníamos un 93% de preinscripción que ya se habían concretado. Nos queda un 7%. Un 7% es un porcentaje bajo, pero nuestro objetivo es llegar al sábado 23 con el 100% de nuestros alumnos preinscriptos a enseñanza media. ¿Qué edad implica enseñanza media? Los alumnos que egresan de sexto, los alumnos que egresan de sexto, la preinscripción se realiza ahora. ¿Sí? Eso es importante decirlo. Y hay otro plazo también que se vence. Otro plazo. Eran tres avisos. Eran tres avisos. Hay otro plazo también que se vence. Y es para aquellas familias que no han retirado la prestación de los tres días de vacaciones de primavera, que fueron en septiembre, y que el plazo vence indefectiblemente mañana. Ya se prorrogó también, vamos a decir, ya ha transcurrido un mes. Entonces, aquellas familias que no han retirado, no han percibido la prestación que les viene acreditada a través de redpagos, se vence el plazo mañana y ese dinero después ya no va a estar más en redpago, vuelve a primaria. Por eso es muy importante que aquellas familias que por distintas circunstancias no lo hayan hecho, lo concreten antes de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y posibilidad de dirigirnos a las familias. Muchas gracias. Bueno, con esta información, este repaso de fechas importantes, Nicalar, para lo que es planificar la educación infantil a nivel inicial y educación media también aquí en el departamento de Maldonado. Seguimos con ustedes allí en el estudio de la mañana de 11. Muchas gracias, Florencia. Bueno, el saludo para la inspectora Rosana Fuentes. Siempre tan gentil para atendernos y además tan clara, ¿verdad? Con toda esta información que seguramente muchos de ustedes escucharon atentamente. Si les queda alguna duda, se pueden comunicar con nosotros. Van a tener la repetición del programa a la mañana del 11 después de la medianoche. Y seguramente en 11 Noticias de hoy estemos compartiendo esta información que nos brindaba Rosana Fuentes. Volvemos con el móvil más adelante. Ahora venimos al piso para recibir a Francisco Alonso Pérez, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara Empresarial de Maldonado. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días para ti, Marcelo, y para toda la teleaudiencia de Canal 11. Muchas gracias. Hubo un cóctel en la residencia del embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso. Estuvieron invitados una cantidad de empresarios para promocionar Punta del Este. Yo la primera pregunta, ¿qué se puede promocionar de Punta del Este, de Maldonado, que no conozcan los argentinos después de tantos años de vínculos tan fraternos y de tantos lanzamientos y promociones que hemos hecho en Buenos Aires? Bueno, en primer lugar va a haber un cóctel. Y en segundo lugar es una presentación. ¿Qué es lo que sucede, Marcelo? Hay mucha gente que recién va a poder volver a Punta del Este a partir del lunes primero de noviembre. O sea que estamos hablando que este evento, que no es una fiesta, es una presentación, y es una recordación de decirle, muchachos, miren que estamos acá. Estamos acá. Porque, ¿qué pasa? Nuestras empresas, las empresas emblemas del departamento, hace poco abrieron nuevamente sus puertas. Y los trabajadores que allí están cumpliendo sus funciones, nos van a pedir, che, miren, dejen, entre diciembre y enero avísenle a los argentinos que abrimos, ¿eh? No pasa nada. ¿Y los argentinos no saben que abrimos? Todos saben que abrimos, Marcelo. Pero el hecho de que vayamos a Argentina, che, miren que estamos acá, ¿nos va a redituar en una corriente importante de argentinos? No, a ver, eso no es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es volver a presentar nuestro vínculo, que por motivos de la pandemia, que nos llevó vidas, vidas de amigos, de este lado del charco y del otro lado, más de 115.000 allá, lamentablemente hicieron de que no nos pudiéramos encontrar. Y eso es lo que vamos a hacer, un reencuentro diciéndoles, acá estamos y saben que los esperamos de brazos abiertos como siempre los espera nuestro departamento Maldonado y como lo hacemos en conjunto con el Centro Comercial de Rocha, con el Centro Comercial de Rocha decirles el próximo 28 de que esperamos, como siempre, con los brazos abiertos a los hermanos argentinos. Esa es la única función de esta participación que desde la Cámara Empresarial, a pedido de la directiva, hemos tomado un poco el trabajo porque sabemos que nuestro presidente, que está justamente recorriendo el Uruguay con su campaña para el próximo 28 de noviembre con respecto a... Concepecera, que es candidato a director de BPS por el orden empresarial. Exactamente, así que bueno, los 28 son eventos importantes para la institución y bueno, creemos que este ha sido y es urgente. Esto nace a raíz, Marcelo, de una visita de las autoridades ministeriales a nuestra sede, acompañadas por el director de Turismo Martín La Venture, en donde allí se conversaron muchas cosas y bueno, se estaba barajando la posibilidad de generar, quizás, donde se cumpliría la Feria Internacional del Turismo, que sería a finales de noviembre, principios de diciembre, quizás también una presentación. Y nosotros entendimos y desde hace mucho tiempo nuestros socios nos venían insistiendo de que era una fecha muy tardía, de que ya estábamos arriba de la temporada y como que no íbamos a hacer mucho ruido o generar por lo menos ninguna expectativa, que sinceramente no es el hecho, el hecho es generar un aquí estamos. Y por el otro lado, que creo que es lo más importante, es que el presidente de mi institución, ¿cuál es su profesión? Es consultor. El presidente de mi institución no tiene un restaurante, no tiene un hotel, no tiene una inmobiliaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo hace porque le quiere agregar... ¿Por qué es candidato por los empresarios? Es candidato, eso es otra cosa. Yo lo que digo es que la institución no se mueve, como ninguna institución del departamento lo hace, pero en esto quiero ser claro, no se mueve por una voluntad propia o un interés personal, sino que se mueve por un interés de mejorar a nuestro departamento. Y por eso vamos, y por eso el sacrificio de viajar, que no es fácil, el 28. Me imagino que tendrán muchas expectativas más allá de esto que estamos analizando, de que bueno, en realidad los argentinos, a través de los medios y más hoy en día, a través de la gran cantidad de argentinos que hay viviendo aquí en Punta del Este, que están informados en tiempo real de lo que pasa al instante, pero en definitiva, con ese espíritu de decir, muchachos, aquí estamos, como señalabas tú, bueno, tiene una cuestión diplomática, una cuestión de, bueno, hacerle un mimo, decir, bueno, vinimos a invitarlos, a decirles, en fin, tratar de mantener siempre tonificada esa relación, ese vínculo que nos ha tenido. Y creo, Marcelo, agrego, no quiero interrumpirte, agrego una cosa muy importante. Siempre pensamos, y en el 2017 también la directiva organizó en Buenos Aires la misma, con el mismo fin, y lo llevó adelante, y ahora lo vuelve a hacer con el apoyo invalorable del señor embajador uruguayo en la República Argentina, que cede su residencia para generar este evento para 120 empresarios, a los cuales, y personalidades, y alguna prensa de la Argentina, y quiero ser claro en esto, argentinos, para que de esa manera poder reencontrarnos en esa jornada, que no es un detalle que quería dejar pasar, que me parece relevante, porque fue una persona, Carlos Enciso, que permanentemente, durante todos los meses duros que nos tocaron vivir desde que comenzamos a sufrir esta pandemia, siempre estuvo frente a la pantalla, en un Zoom, quincenalmente, con nuestra directiva, donde le planteamos las distintas problemáticas que existían de personas que habían quedado como si hubiera caído un muro, como aquel de Berlín, de un lado y algunos del otro, y bueno, había que ver la manera de cómo solucionábamos para que pudiesen volver, o familiares, para allá y para acá. Creo que eso, ese agradecimiento no lo podemos dejar de lado, porque creo que el trabajo lo ha hecho, lo ha cumplido muy bien. Bueno, hemos tenido la oportunidad, hoy justamente más temprano hablábamos aquí en la redacción, la oportunidad de viajar a Buenos Aires, una cantidad enorme de veces acompañando como prensa los lanzamientos de temporada, las presentaciones de Punta del Este en Buenos Aires, con una variedad muy diversa de eventos, de distintos tipos de eventos que se han hecho a lo largo de los años, y siempre quedó flotando en el aire la pregunta de decir cuán redituable era hacer ese lanzamiento, pensando directamente en la ecuación costo-beneficio, ¿verdad? O sea, lo que nosotros vamos a hacer, ¿cuántos turistas nos va a aportar? Y se debe mirar por otro lado, se debe mirar por el lado de decir, bueno, siempre estamos, siempre son hospitalarios, siempre tienen cosas para ofrecer, siempre se están preocupando de venir a hacer una presentación en Buenos Aires, y pasa más que nada por ahí. Ahora, hay una cuestión que también es coyuntural, como en la entrevista anterior, que es la inconveniencia por la carestía que tiene Uruguay para que vengan los argentinos. Si bien tenemos muchas ventajas comparativas con Argentina, pero los argentinos sabemos bien que miren mucho el bolsillo. De hecho, en las elecciones votaron con el bolsillo por encima de la corrupción y una cantidad de cosas que acá desde Uruguay las vemos escandalizados. En Argentina no, en Argentina lo miden por el bolsillo. El bolsillo hoy no les da una buena noticia por el lado uruguayo. ¿Cómo se puede compensar esa diferencia en nuestra contra? Sí, si uno se pone en el lugar del turista argentino, bueno, cruza caminando, porque si ve el precio del litro de nafta que hay en Uruguay, dice vos, no puedo venir. Evidentemente que no. Hay una situación, evidentemente, pero no solo en Uruguay, porque el problema de Argentina es de los argentinos. No es un problema, además, que del Uruguay tengamos un litro de nafta a este precio. Es que en el mundo el precio del petróleo, bueno, no voy a usar todo el programa para decir lo que viene pasando. Igual también acá tenemos un precio de la nafta. También, pero si hacemos un programa, cuando quieras hacemos un programa, hablamos solamente de esto, me encanta. Sí, cuando quieras, pero no importa, el tema lo tocamos y lo digo, punto. El tema es que para el argentino está caro Uruguay, está caro Paraguay, está caro Brasil, está caro Chile. El problema de Paraguay, de Brasil, de Chile. Es todo caro. Hablemos de Uruguay. Es caro venir a Uruguay. Es caro para el argentino salir de Argentina. Está, pero no importa lo que haga el argentino del mundo. A mí interesa lo que hagan con Uruguay. Está bien, pero razonémosle por ese lado, no es solo un problema. Entonces, ¿cómo se combate eso? Y bueno, eso se combate sabiendo que tenemos buenos servicios, sabiendo que la situación sanitaria en Uruguay está controlada y dando seguridades, dando seguridad pública, dando las virtudes que tiene Punta del Este. Si lamentablemente en precios no estamos competitivos, no lo estaremos como no estará para el argentino el resto de Sudamérica y el resto del mundo porque está caro para el argentino salir de la Argentina. Esa es la realidad. Ahora, hay un cierto segmento de argentinos que son propietarios y es un público más pudiente que ese público sabemos que va a estar. Como también sabemos, porque no somos tontos, porque estamos desde una cámara empresarial, que sabemos que la situación del brasileño, a pesar de que el brasileño está viendo inflación que antes estaba en un 3, en un 4, en un 5%, hoy está por encima del, o en el entorno del 10% de inflación interanual en Brasil, bueno, es un público el cual, lógicamente, también va a llegar y quizás con un poder adquisitivo más alto que el que tiene el argentino. Pero sabemos que el público brasileño viene en lo que es la fecha de rebelión, que es entre el 20 de diciembre y el 6, 7, 8 de enero. Entonces, si sabemos que el argentino, que es propietario, que hace más de dos años no viene, al cual le vamos a hacer este mismo, el 28, la idea es que, che, loco, te esperamos, Punta del Este te está esperando, con la mejor cara, con la mejor presentación, con seguridad, cumpliendo con los protocolos sanitarios, y bueno, evidentemente con una situación sanitaria controlada. Además, si a eso se le agrega, como han salido versiones en la prensa, porque estoy esperando la confirmación del decreto, de que se los pueda vacunar, todavía es un valor agregado importante. Bueno, yo creo que son condimentos importantes para dar a conocer y que le dan un valor agregado. A Punta del Este, por encima del que tenga Paraguay o del que tenga cualquier otra ciudad del entorno de que ese argentino pudiese irse. Estamos viendo que la gente, a pesar del tema económico de Uruguay y lo que te importa es acá, bueno, evidentemente el argentino cuando sale, se va a Miami. Lo que me importa es acá y a la gama empresarial, ¿qué le importa? Nos importa acá, por eso vamos a hacer el sacrificio El sacrificio, Marcelo, de ir el 28, pero te vuelvo a reiterar que hay una coyuntura interna dentro de la Argentina que es caro argentino. Para nosotros, lógicamente, todo lo que podamos ayudar y desde la parte comercial, a ver, desde nosotros los empresarios, el sacrificio que se ha tenido que hacer, el sacrificio que vienen sufriendo empresas, porque, a ver, se ha absorbido una carga pesada en cuanto a todo lo que hubo que afrontar con esta pandemia. O sea, no se puede ser ciego, en este caso, en no ver de que ha tenido que haber un esfuerzo de parte del empresario que en muchos de los casos ha tenido que apelar al préstamo, al crédito para poder sostenerse, lamentablemente en otros casos ha cerrado, y otros que la vienen peleando día a día. Entonces, a esos son los que nosotros intentamos defender. Por eso vamos a ir a Buenos Aires justamente a generar ese mismo para poder asegurarnos lo antes posible decirles, che, miren que el primero de noviembre se abre la puerta y los queremos tener acá. Vayan muy mimosos, con muchas ganas de abrazar y rico perfume, porque el primero de septiembre se abrió la frontera para los propietarios y ha sido muy tibia la llegada de propietarios extranjeros, ¿no? Sobre todo argentinos, es de todas partes del mundo, pero sabemos que acá tenemos una incidencia muy fuerte de los argentinos. Han sido muy pocos, pocas consultas y muchas de ellas rechazadas porque no cumplían con los requisitos, que incluso las propias autoridades del Ministerio de Turismo quedaron medio con un signo de interrogación, es decir, esperábamos una avalancha, se hablaba de avalancha antes del primero de septiembre, sin embargo, estuvo muy lejos de eso. O sea que van a tener que ir con un espíritu tipo de la selección uruguaya, ¿no? O sea, tienen que ganar los tres puntos como sea. Bueno, si es por la selección uruguaya ya los dejamos bastante contentos, me parece. Pero yo lo que digo es lo siguiente, más allá de resultados deportivos, Marcelo. Si tenemos la certeza de que vamos a tener verano, de que nuestras empresas están de puertas abiertas, con todo lo que pasó, tenemos que accionar. No podemos, yo o yo en lo personal, no estoy en una institución en forma honoraria para estar sentado y conversando. Yo tengo que hacer. Entonces, de brazos cruzados, rezongando o razonándolo en el buen sentido como tú lo estás planteando, estoy totalmente de acuerdo. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados a decir, che, miren que estamos acá, ¿eh? Cuando quieran pueden cruzar. No, no. Yo creo que si tenemos, somos gente de actuar, gente de accionar, tenemos un embajador que le gusta trabajar, que le gusta estar, aprovechemos la situación y con el apoyo del resto de las instituciones, con el apoyo del gobierno, bueno, llegar a esa situación del próximo 28, en esta presentación, en donde les vamos a decir, como tú dices, no sé si el perfume, bueno, muy caro no va a poder ser, porque mucho dinero no tenemos, pero... En Argentina se consigue un buen perfume. Indudablemente, no, mucho tiempo no tenemos, Marcelo. Pero no pasa por el perfume. Vamos con una capa de Carfixop, hacen siempre. No pasa por el perfume. Pasa indudablemente, ¿sabes por qué? Pasa por la acción. Una de las cosas que... Era en clave de humor lo del perfume, ¿no? Está bien, pero una de las cosas que tenemos que entender para nuestros televidentes que nos están mirando, para el comerciante que nos mira, que la pelea todos los días, de que acá, lo más importante es que esta pandemia nos demostró de que tenemos que ser más humanos, de que somos más humanos, de que tenemos que ser más solidarios y que somos más solidarios, pero que tenemos que demostrarlo. Y esta acción de ir es justamente eso, demostrar de que somos generosos, humanos y solidarios. Me parece fundamental. El 28 de octubre, en la residencia entonces, del embajador Carlos Enciso, un centenar de empresarios importantes, llevan medios de prensa, de Argentina seguramente alguno... Nosotros nos enfocamos, la Cámara es una Cámara empresarial del departamento, pero no pierde la humildad, ni la humildad económica tampoco. No estamos para hacer grandes erogaciones. Nosotros lo que hacemos es invitar a todos los que nos quieran acompañar. Lógicamente, queremos que este evento trascienda en la Argentina. Eso vamos. Yo, con mucho gusto, te puedo hacer una filmación del teléfono y la traemos acá, la pasamos y bueno, y mostramos qué pasó. Pero creo que el objetivo es mostrarle a ellos. No, era una pregunta. Nosotros estamos convencidos. Nosotros ya estamos convencidos que Punta del Este es el mejor lugar. Y los de Rocha están convencidos que Rocha y La Paloma son el mejor lugar. Vamos a convencerlos a ellos. Ahí está la importancia. Por eso que queremos que vayan los empresarios que siempre vienen a Punta del Este de la Argentina y los medios de prensa de la Argentina. En eso tenemos el apoyo, lógicamente, como te decía, de la Embajada, de nuestro personal en la Cámara que está trabajando a destajo para poder llevarlo y nosotros en nuestra tarea honoraria y de nuestro bolsillo en hacer el esfuerzo. No sé, la verdad, cómo me va a quedar la nariz porque desde la pandemia no salí del Uruguay. Entonces, sé que me tengo que hacer unos hisopados. Hay hisopados allá rápido, sorpresa. Después, a la vuelta, hay otro hisopado. Así que te voy a contar, si querés, después cómo me fue, a ver la ñata cómo me quedó. Ya estás grande, pero siempre hay una primera vez. Así que relajate y disfruta. Francisco, muchas gracias. No, por favor, Marcelo, un gusto. Y bueno, cuando quieras, estamos para hablar de este y los temas que tú quieras y que la audiencia fundamentalmente le llame la atención y queramos charlar. Sí, señor. Así será. Un placer. Igualmente. Vamos a una pausa muy breve. 12 del mediodía con 8 minutos. Ya volvemos. 12 del mediodía con 8 minutos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.